Ser, proteger lo que uno cree, a mi no cuesta tanto Mi corazón se ha vuelto a parlo, de tantos vidas que le dan Siempre fue un bicho raro, cuanta gente he visto desfilar Y yo vengo al final, que tenía tan calor Hoy también me iré a la cama sin cenar, como una novia de la casa Aunque me cueste más tiempo lograrlo, ya a ti las formas no te importan tanto No me arrepentiré, no venderé mi alma al día Te pido cuentes a la piel temprano y no me arrepentiré Estrellas que se estrellarán, exceso de velocidad Si saltaron un paso, mi corazón en el taller No hay piezas para ver, que busquera de ti, cuantios Qué difícil es ponerlo en pie, aunque me cueste más tiempo lograrlo Y así las formas no te importan tanto No me arrepentiré No venderé mi alma aliviada Te pido cuentes a la piel temprano y no me arrepentiré Mi corazón no se aguanta No hay tantos límites que le dan Te pido cuentes a la piel temprano y no me arrepentiré Te pido cuentes a la piel temprano y no me arrepentiré